Hablamos ahora de Rodrigo La Hiena Barrios que fue detenido ayer en la localidad de Junín en la provincia de Buenos Aires y es para que cumpla condena efectiva por el hecho que cometió en el año 2010 cuando atropelló a Yamila González, la mató y ella estaba embarazada. ¿Por qué estaba libre Barrios? Estaba libre porque había sido beneficiado con una escarcelación por la Cámara de Garantías luego de que fuera condenado primitivamente por el tribunal oral y a cambio de una fianza de 200 mil pesos a la espera de que se confirme, como el mes pasado Casación confirmó esta condena, ahora se lo está deteniendo. ¿Él tiene que cumplir la totalidad de la pena? Porque recuerdo él estuvo detenido un tiempo, ¿ese tiempo le corre en el cumplimiento de la pena? Sí, claro, él tiene una condena de 3 años y 7 meses de prisión a lo que se le va a deducir los 22 días que estuvo detenido en Batán y luego en Campana. ¿Por buena conducta, ese tipo de cosas puede quedar libre antes? Sí, de estos 3 años y 6 meses y días que tiene que cumplir, puede llegar a salir con beneficios anticipados, tanto con libertad condicional, después de cumplir las dos terceras partes de la condena, o salidas anticipadas luego de la mitad de la condena. ¿Qué dice la familia de las víctimas? Bueno, Graciela está más relajada, realmente está reconfortada, ella está buscando que el crimen de su hija no quede impune, y esta es una manera de que quien cometió el crimen lo esté pagando. ¿Poco tiempo? ¿Cómo lo evalúa Graciela? Sí, sí, realmente tanto Graciela como nosotros consideramos que no es una pena que sea proporcional con el daño. 3 años y 7 meses, así hubiesen sido 4, realmente no se corresponden con la cantidad, con todo el daño que se produjo. Pero bueno, es la norma que tenemos hoy este operante, y bueno, dentro de esa escala penal, para esta figura de homicidio culposo, entendemos que es ajustada.